¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Mirce, estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Zafiro, Rondón Carlos chicos, bienvenidos a esta nueva aventura Y vamos a continuar en el día de hoy, ya tenemos a nuestro queridísimo Dumbo, al Wishmull que capturamos, que ya es un Lowdred al nivel 20 Vamos a tope chicos, vamos a tope con este equipo Voy a poner a Pinsir de primera, ¿vale? Y vamos a entrar, ya he puesto un repelente, ¿vale? fuera de cámara Vamos a entrar al túnel que tenemos que hablar con... bueno, hablar no, mejor dicho pelear contra el miembro del Team Aqua Que ha robado el... ay, ¿cómo se llama? el... el... el Wingull Joder, ¿cómo están Mirce hoy? Sí, sí chicos, estoy hoy fatal Me he levantado hoy con un dolor de muela, pero de los gordos, ¿sabes? Esto de que se te suben a la cabecita después, a medida que avanza el día Se te va a subir a la cabeza y de verdad, increíble, pero bueno, por suerte se me está pasando Y ya digo, no... no tengo mucho problema Así que tenemos a Pincho, aquí lo estáis viendo a... a Pinsir, ¿vale? Que sin problema de un solo golpe, todo fácil, unsensit Unsensit, ¿vale? Nos daba... nos devolvía las piezas Devon, creo también, ¿vale? Tenemos las piezas Devon Toca ir a hablar con el... Ay, ¿cómo se llama? Con el gerente o encargado de piezas Devon o de Devon SA Eso nos lo vamos a saltar, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado, ni mucho menos Eh... no quiero daros la turrita con eso, ni nada Así que... nos vamos, ¿vale? Tal y como estamos Y... salimos de aquí Aquí está Perfecto Vamos por aquí, que me he puesto, como he dicho, el repelente, ¿vale? No lo he apenas usado Y para que no veáis esto que es un poquito coña, ¿vale? Pues... os lo dejo por aquí Son las piezas Devon Así que chicos, vamos a hacer un mínimo corte Y ahora... ahora volvemos ya con la historia en sí Así que... ahora volvemos Ya estamos aquí chicos, de vuelta Ya hemos hablado con Devon SA, ¿vale? Ya nos han dado el Poken Up, como estáis viendo ahí Pero ahora mirad lo que hay aquí Cucutra Ahí está Aura, chicos Está Aura Vamos a hablar con ella Bueno, Aura o Maya Creo que era Mai Ponía que era Mai Vamos a hablar con ella Eh... oh, hola Mirza Muerto No me vayas a tocar las pelotas, ¿eh? No me vayas a tocar las pelotas Que tú aquí querías pelear siempre ¿Ah, no? Pues no No me ha tocado la moral Vale, vale, vale No hay problema Entonces... Perfecto Ahora podemos hacer corte, ¿vale? Lo ha tenido que aprender Zigzagoon Pero bueno, como... Creo que Zigzagoon no va a estar Toda la serie en el equipo Pues... se lo he enseñado Y ya está, ¿no? Porque se lo he intentado enseñar a Silcum Pero... No lo he aprendido No entiendo por qué Muy bien, pero... No lo he aprendido Entonces... Es una putada Pero bueno, tampoco es que Ava tuviera muchos... Muchos ataques Cuidadito 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 Vale Me da igual pelear contra un salvaje Pero contra esa pava de ahí No quiero Porque es que no me hace gracia Sinceramente Vale Huimos Gotawatazafeli Joder Es que también es muy complicado decirlo Vale Cogemos el objeto Para una Super Bowl Entrado yo aquí Para una Super Bowl Entrado yo aquí Pero ahí hay otro Una madre del cordero Que ahí hay otro objeto Otro sí, según Qué pesado Qué pisado, oye Qué pisado Vale Nos vamos Y nos quedamos Venga, aquí Bueno Bueno Un ataque Bueno Puedo pichar Pichipichar ¿Sabes? Tampoco es gran cosa Tampoco me vengo yo aquí emocionando Tú no querrás pelear No quieres pelear Vale No Me cago Bueno, ya lo cogeremos No pasa nada No pasa nada La madre que parió al viejo Ya, vale Hostia, que no se haya como pararlo Vale, vale, vale Ya me ha cogido Vale Bueno, ya lo he cogido Mejor dicho Nos va a llevar, chicos A la segunda isla Eh Joder, es verdad La segunda isla Es ya Es ya la segunda isla No puede ser No puede ser Creo Creo que me dan La caña Ahora me dan la caña Pero El segundo gimnasio Está aquí ya, eh Cuidadito Porque aquí está ya El segundo gimnasio El cual no me hace Ni pizca de gracia Bueno, ¿para qué voy a entrar a curarme? Si no me han No me han tocado siquiera Aquí estáis viendo El segundo gimnasio Brawly Y tipo lucha A ver Por tipo lucha No me dan No me dan miedo Porque tengo A A Papu Con pico Con picotazo Perdón Y a Javi con Con psíquico, ¿no? Que lo revienta Pero claro No son muy rápidos Entonces Pues Eso ¿Qué es un problema? ¿Tú me das la caña, hermano? La caña vieja Me da la caña vieja, chicos Vamos A poder Capturar En la ciudad Un Pokémon De tipo Agua 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 Por fin, ¿eh? Por fin, chicos De verdad Necesitaba ya Un Pokémon De tipo Agua En mi equipo Pero vamos A la voz de ya Esta gente No me cuentan Ah, pues sí Me da Silk Scarf Que no se lo ve ¿Qué me ha dado? Si alguien Sabe Lo que me ha dado Que me lo diga Porque es que No tengo Ni idea Vale Aquí no es Lo que sea Está aquí Potencia Ah, amigo mío Los ataques de tipo normal Pues no tengo Ningún ataque de tipo normal Pero bueno Vale ¿Y aquí qué había? Ah, uff No, no Paso, paso ¡Coño! 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 ¿Qué me ha visto? ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! La vista del INSE Que tiene el muchacho Muchacho Aunque tiene nada más que uno Tentacle Tentacle al nivel 12 ¿Cómo tiene que estar Ese gimnasio al nivel Si el primero estaba al 18 ¿Cómo tiene que estar El segundo gimnasio? No me lo quiero ni imaginar Más del 20 seguro Más del nivel 20 seguro Pero vamos Vale, voy a pelear Contra este también ¿Vale? No hay problema Ya que estamos chicos Peleamos Pero Cuidaditi, eh Cuidaditi Porque El gimnasio tipo lucha Me da mucho miedo Magikar ¡Ay, la madre que lo parió! Para un Magikar Me hace perder tiempo Por cierto Tengo quitadas las animaciones De batalla No sé si dejarlas quitadas O dejarlas O ponerlas Porque estuve leveleando ayer Y las quité Pero creo que Las prefiero Sin animaciones de batalla Sinceramente Pero bueno Ya veré como la pongo Tentacul al 8 Debilitado Siguiente Magikar me imagino Ahí está Nada Que siga subiendo pincho ¿Cómo canta la chicharrita? ¿Cómo canta la chicharrita? Y eso que hace Fresquito Hace airecito Y no Y por cierto No aire caliente Sino aire Fresquito Fresquito Me han trabido Pero la chicharra Aún así Ella sigue cantando Porque quiere Y porque puede ¿Sabes? Hasta que explota Y ya se calla Y ya se calla Porque ya no puede más Aquí no hay nada Vale Ahora Aquí se puede entrar Tenemos que entrar Por cierto Yo sé que tú no quieres pelear Que tú lo que quieres Es lo que quieres ¿Vale? Me va a dar destello Y el destello Creo que si lo puede aprender Algunos de los parguelas Que han muerto ¿Vale? Bueno Un parguela De los que han muerto Creo que puede aprender Lo que es El El circun Pero antes chicos Se viene Pokémon de ruta De la cueva Que es un Suba Tendrá 50 PS No me fío No me fío Atadura Azú Azú lo que le ha quitado Supersónico Falla el supersónico Cuidadito A ver A ver En teoría Mira Le voy a lanzar Una honor ball Pero es que nunca he tenido La suerte Iba a decir Cojones La suerte De atrapar Uno Dos Tres Madre mía Madre mía Madre mía La primera Uy ¿Qué es esto? ¿Y esta es letra? What the fuck ¿Eh? ¿Hola? Vale Chicos Voy a hacer un mínimo corte Porque es que no se Lo que le ha pasado Ahora vuelvo Vale chicos Ya estamos aquí Después del famoso Y queridísimo bug Ya entiendo Que es lo que le pasa ¿Vale? Al salir Subat Al registrar los datos Parece que no lo reconoce He capturado fuera de cámara ¿Vale? Por probar Por si era el juego O era solamente Subat A Makuita lo reconoce A Aaron lo reconoce A Saibolai lo reconoce ¿Vale? Pero A Subat No lo reconoce Así que Si me sale de primer Pokémon de ruta Subat No lo puedo capturar ¿Vale? Porque se me buguea Y Ni para adelante Ni para atrás ¿Vale? Ya me ha dado este hombre La MT Destello Pero Ningún Pokémon de los míos Puede usarla ¿Vale? Así que Voy a andar Hasta máximo Voy a coger de paso El objeto este Que es Bueno Bueno Una cuerda huida Vale Puede servirme Y Vamos a entrar por aquí ¿Vale? Vamos a entrar por aquí Como digo No puedo usar Destello Porque es que no puedo No me deja Así que Vamos a ciegas ¿Vale? Así Todo más facilito Y primer Pokémon Chicos De la cueva Que es ni más Ni menos Vale Como he dicho Subat No me vale ¿Vale? Subat No me vale Porque está Bugueadísimo Y salen Un montón De De letras Z Y No entiendo Que es muy bien Lo que le pasa Pero No sé No sé Mi problema mío No es desde luego ¿Vale? Tiene que ser Del Del hack Porque Ya digo Mío no es Porque si fuera mío Por ejemplo A Makuita No lo reconocería ¿Vale? No sé Si me estoy dejando Algún objeto O no Que puede ser Que me lo esté dejando Aquí hay algo Un Pokémon de ruta Hay el primer Pokémon de ruta Que no sea azul Oh my fucking god Oh my fucking god Abra Abra Si le hago Atadura No puede escapar Ahí está Vale Vale No puede huir Abra No puede Usar Teletransportación Lo cual me da Para capturarlo Y pedazos De Pokémon Bueno Espérate Bueno Espérate Que a lo mejor Abra Es un poquito Tontorrón Abra ¿Eres tontito? Pregunto Pregunto Sin ánimos de ofender Lo capturaremos Con la Honor Ball Uno Dos Tres Y ahí está Y ahí está Claro que sí Con la Honor Ball Claro que sí Tengo que llegar a Pokémon Zafiro Mega Zafiro Para capturar Con una Con una Poké Ball De esta rara Le voy a poner Chino Vale Por lo O Willy Willy Otra más Vale La W W La I La W L Y La Y Perfecto Willy Ay mi madre El bicho Manolo Vale Ahora sí me puedo Poner El repelente Porque ya sí Ya sí Ya no hay Pokémon De ruta Ya no hay más nada Así que Me salgo De aquí Uy Por aquí No hay Por aquí Por aquí ¿Hola? 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 Hola Eh Vale Por aquí No hay Es para otro lado Vale 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 Nos chocamos ahí Nos chocamos ahora en la otra Y vamos a ver Vamos por el bordecito 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 Otro bordecito Se acaba No pasa nada Tenemos muchos más Tenemos nueve todavía Nueve repelentes dan para mucho Aunque sean cien pasos Pero No preocuparse que nos llega Joder ¿No será esta la cueva más larga de la historia? Por fin Por fin Por fin Por fin Compadre Por fin Madre de mi vida Chico Me checo Y aquí está Máximo Valverde Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él A ver que nos dice Que bueno Porque nada Si está en inglés Así que Se llama Steven Para ti Tú no te llamas Steven Te llamas Máximo Máximo No me sirve para el gimnasio Precisamente Porque es Ala de acero ¿Vale? Me has dado la MT Flash Para nada compañero Vale Chicos Tenemos para capturar aquí En la ruta 106 En la ruta Eh Del Deuford Town Así que Vamos a capturar Un Pokémon A ver que sale Se ha escapado Me cago en la madre Que lo parió La mamá aquí Lo parió Vamos Nada No captura nada No pilla nada Tenemos tres rutas Para capturar aquí Aparte de la que Ya hemos capturado Que si ahí no lo coge Que no pasa nada Que me vengo aquí Atrás escondido Y sin problema Vale chicos Tenemos Pokémon De ruta de la ciudad Vamos A ver cuál es Vamos Sí señor Sí señor Sí Coño Vin No lo fallé Menos mal Que Magikar No te quita vida Menos mal Que Magikar No te quita vida Chiqui Que poco Lo ha quitado Que poquito Le has quitado ¿No? No Ya no Ya no puedo Volver a atacarle A Magikar Vale Pokéball Y a ver si Con suerte She captura Uno Dos Magikar Magikar De verdad Me vas a tocar la mora Mira Me quedan Ocho Pokéball Tú sabrás Tú sabrás Macho Tú sabrás Tú sabrás Magikar Mira 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 Eres Muy pesada Muy pesada Venga Vamos Uno Dos Tres Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por fin Por fin Será fin Y le voy a poner Fina Le voy a poner Fina Hola Hola Ay la madre Que lo parió La madre Que lo parió Pues nada Chicos Nada Que está bugueado El juego Nada Se me ha quedado La pantalla En negra En negra Para el próximo episodio Toca gimnasio Vale Es que no puedo hacer nada Se ha quedado en negra Voy a recargar la parte Pero es que mirad Ahora no tengo ninguno De los Pokémon Que tenía antes Es que no tengo ninguno ¿A quién había capturado yo Tío? ¿A quién había capturado yo? La madre Que lo parió La madre Que lo parió Y había capturado A Abra Había capturado A Abra Yo flipo De verdad Yo Flipo Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Vale Ya no quiero más bug No quiero más nada Espero que os haya gustado El episodio de hoy Recordaros que el viernes Va a tocar gimnasio Este que tenemos aquí De tipo lucha Lebelearé Porque el máximo Pokémon Está al nivel 23 y 24 Los del líder Así que Hay que levelear A muerte chicos Recordar también Que no podemos estar A más nivel Del 24 Un poquito de aire Y chicos Nos despedimos Hasta el próximo episodio Un saludito Hasta el próximo episodio ¡Gracias!